Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina Hoy vamos a preparar una receta típica del veranito que ya está aquí Helado de café Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello Para este riquísimo y refrescante helado de café necesitamos café, un poquitito de agua, azúcar y nata para montar Recordar que las cantidades de los ingredientes os los dejo abajo en la descripción del vídeo Primero vamos a empezar montando la nata Tanto la nata como el bol donde la montéis tiene que estar muy fría Este bol ha estado 5 minutos en el congelador y ya está bastante frío Y la nata pues tiene que estar en el frigorífico como 6 horas, 8 como mínimo Una vez que esté la nata ya en el bol la vamos a empezar a montar Pero la vamos a montar, vamos a empezar a montarla en lo más bajo que nos dé nuestra batidora de varillas Y una vez haya tomado un poquito de espesor le vamos a echar el azúcar Una vez la nata esté semi montada, que tenga textura pero no haga todavía los surcos amarillentos Le vamos a echar el azúcar, el azúcar va a gusto, según si sois más golosos o menos golosos Yo en mi caso le voy a echar 6 cucharadas Una vez hayamos añadido el azúcar, le vamos a seguir batiendo hasta que la nata esté montada del todo Una vez la nata esté montada y lo sabremos porque la nata hará dibujos Y además podremos levantar el bol, darle la vuelta y la nata no se caerá porque tendrá forma Eso significará que está montada Vamos a pasar al siguiente paso Ahora vamos a coger el agua y la vamos a echar al café Y lo vamos a disordar, moviéndolo con una cuchara Una vez el café se haya disuelto en el agua, vamos a echar muy poquito a poco a la nata Y lo vamos a ir removiendo con cuidado con unas varillas Hay que ir removiendo con movimientos envolventes, si no la nata se os bajará Y una vez lo hayamos movido bien y se haya quedado todo integrado, ¿veis? Lo vamos a meter al congelador media hora Y a la media hora lo vamos a sacar para darle unas vueltecitas como hemos hecho para integrar el café Vamos a meterlo al congelador Tras haber estado media hora en el congelador lo vamos a sacar Y lo vamos a remover un poco más Una vez lo hayamos removido bien, lo vamos a meter otro ratito al congelador Hasta que tenga la textura deseada Una vez pasado otro ratito, lo vamos a remover ¿Veis? Ya está duro, vamos a remover Y como para mi gusto ya está, vamos a servirlo Y listo, mirad, he hecho una sugerencia de presentación Le he puesto un poquito de caramelo por encima Espero que os haya gustado Si es así, dadle a me gusta, suscribíos a mi canal Y recordad pasaros por mi cuenta de Instagram Cocina con Cristina Un besito y hasta la próxima receta ¡Chao!